buenos días amigos de los molécula oficial pues estamos aquí con unos jóvenes estudiantes vean ustedes aquí están sus pancartas bueno de trabajadores ahorita que nos aclaren licenciados bueno a ver con quién estamos aquí claro muy buen día mi nombre es hablando alonso soy uno de los facilitadores de la red de innovación aprendizaje que son consta de 69 centros distribuidos en 33 municipios todo esto auspiciado por la fundación pro acceso eco que es nuestro patrón somos docentes la mayoría impartimos clases de diferentes ámbitos que tiene que ver con la tecnología en dichos centros lamentablemente tenemos una situación muy compleja la cual es que el día 29 de noviembre alrededor de las cinco y media de la tarde se nos hizo oficial que la fundación pro acceso ya no podía mantener los centros ría los 69 centros dejándonos a más de 270 empleados pues sin ninguna fuente de ingreso confiable además ya tendremos un adeudo de tres quincenas pendientes así como otras bonificaciones o prestaciones que por ley nos venían manejando la empresa lo que nosotros exigimos es que la fundación pro acceso eco nos diga nos puedan apoyar para que la fundación pro acceso de la cara en específico el representante legal así como los consejeros para que nos dé una situación verídica y eficaz de este problema dado que pues los más de 270 empleados ya desde hace casi dos meses no recibimos sueldo alguno así como la empresa encargada de gestionar todo el proyecto ría que ese nova también nos dé información verídica sobre por qué se deslinde se deslindó de manera inesperada del tema dado que ellos son los que pues gerencialmente se hacían carga de cargo de todo el proyecto así como del recurso este recurso venía de un patrocinador muy importante a nivel estatal como lo es el comecid el comecid daba dinero en forma de donativo el cual recibió la fundación y esta su vez se lo entregaba en nova y en nova era el responsable de hacer con ese recurso que los centros tuvieran una operación correcta entonces lo que nosotros exigimos es que estas dichas entidades respondan de manera verídica y eficaz ante nuestro pues extenso pedimento de poder recibir lo que por ley nos compete bueno qué piensan hacer ahorita este nuevamente repíteme tu nombre para que el público lo escuche es fernando alonso villalobos un facilitador más del uno de los centros ría lo que estamos planeando en conjunto es ir primero a las oficinas de los derechos humanos para poner igual una queja allí y de igual manera pues ir a las oficinas de nova a buscar algún otro tipo de respuesta inclusive asesorarnos ya por la vía legal ya mucho estamos tomando acción en eso para poder proceder conforme a la ley como trabajadores cuántos trabajadores están siendo afectados somos alrededor de 270 empleados a la ley el 4 no no